¿Se acuerdan de la canción Si tu boquita fuera o la del bigote? Pues con quién creen que estoy. Chequen nomás. Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate, bate que bate, de chocolate. Ay, 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 pero ¿cómo dice la del bigote? ¿Cómo dice? Uno lo tienen largo, otro lo tienen corto, unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto. Uno lo tienen gordo, otro lo tienen flaco, unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco. Ay, ay, ay. Bueno, pues hablar de estos éxitos es hablar de la banda R15, de Corita González, pero vamos a platicar su historia, un poquito de su vida, pues qué ha pasado con la banda, de qué ha pasado con la música, en qué les ha afectado la pandemia. ¿Dónde nace usted? Aquí en Useta, Nayarit. ¿Su nombre completo cuál es? Everardo González Romero. Ok. Y aquí tenemos a su hijo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Everardo Asís González Mesa. Ok. Este, usted platíquenos un poquito de su trayectoria musical. ¿Dónde inicia musicalmente el Corita González? Bueno, vamos a remontarnos años atrás a los entre 12 y 14 años que inicio mi carrera con muchos tropiezos, con grupos muy pequeños, locales. Ya el más grande que recuerdo se llamó Sonido Mágico, de por acá, de Tebudacá, Nayarit. Luego empieza la historia con la banda móvil de Chapalilla, Nayarit, en el cual hice cinco años. Y después de un leve tropiezo ahí, hacemos algo propio como banda R-15. Oye, pero escuchar esa canción, la de Si Tu Boquita Fuera, fue un éxito que en la radio, que no lo quitaban. Recordar a la banda R-15 es recordar también, pues, a un fenómeno, a los fenómenos de las tecnobandas, como la banda McGay, la banda Vallarta Show, la banda Machos. Pero ahí estaba entre los grandes también la banda R-15. Claro que sí, pero esto se... vamos a retractarnos un poquito más atrás, porque con banda móvil se empezó el estilo de la quebradita. Ah, ok, ok. Pero también vamos a aclarar algo. Esto viene prácticamente del norte de Sinaloa. Estamos hablando de... no sé si recuerdes a los hermanos Cota. Claro, claro. ¿Recuerdes a los hermanos Rubio? Sí, de Mogorito. Sí, claro que sí. Bueno, para mí ellos son los verdaderos inventores... ¿De la tecnobanda? De este... sí, sí, de este nuevo musical, ¿no? Estilo musical que fue la tecnobanda, porque de ahí viene la verdad. Nosotros, aquí en Nayarit, nos gustó mucho ese estilo, porque andábamos trabajando por allá. Y nos gustó el estilito, y aquí lo empezamos a grabar. Hicimos las grabaciones en Monterrey. Y empecé, pues, mi historia en una compañía disquera. Se llamaba... se llamaba Giza. Ya desapareció ahorita, pero en ese momento estaba muy fuerte. Y empezamos ahí la gran historia con un tema que se llamaba... se llama la sopilota. Que igualmente entramos nosotros a Sinaloa. a Mochi, Sinaloa, con un... una entrada muy fuerte, donde estuvo Angélica María y estuvo Isabel Pantoja. Y un festival enorme, en el cual la banda móvil entraba fuertísimo con el tema ese de la sopilota. Y gracias a Dios, a partir de esos temas, la banda se encumbró muy fuerte. Ya hubo mucho trabajo, bastante dinero. Ya viene banda R15 después de leves inconformidades. Viene la historia de la banda R15. Y empezamos ya con los éxitos también. A la gente le gustó y jamás olvidó la voz de un servidor, Corita González. Y iniciamos ahí con... Si tu boquita fuera el chocolate, el bigote. Ahora si va en serio, como tú decidas. Un sinfín de temas que la gente tiene en memoria. Misa de cuerpo presente. Misa de cuerpo presente. Esa la grabamos con la banda móvil de Luis y Julián. Con banda móvil fue esa. Y ya después hablamos de... Si tu boquita fuera el chocolate, de Iris Chacón. Luego el bigote de Miquel Laure. Y así hubo un sinfín de temas que también hicieron gran historia. Oye, algo muy característico. Si se puede parar. La vestimenta, mire. La vestimenta de las tecno-bandas. Sí. Esto algo, pues, se identificaba característico, ¿verdad? Sí. Miren nomás. De la banda requienza, las barbitas, las botas, el cinturón. La chaquetita con barbitas. Y la tejana. Y la tejana. Sí. Esto, esto principalmente, eso, las barbitas. No podía... Sí, muy propio. Muy propio. Muy propio de la banda R15, sí. Oye, ¿qué pasa hoy en día con la banda R15? Cuéntenos qué ha sido la vida de usted. Cuéntenos. La banda R15 se remonta a los años noventas. Pues, ya ahorita estamos en el 21, ¿verdad? Ya son bastantes años. En lo cual quiero aclarar que muchos de mis compañeros que aprecio mucho, algunos ya murieron, otros ya no pueden trabajar, ya se encuentran en su casa. Y quedamos tres de los antiguos compañeros. Y ya traigo lo demás, es pura gente nueva. Son familia de nosotros mismos, sobrinos y primos y todo, muy jóvenes. Ahorita, pues, son los que le vienen dando la fuerza a la bandera R15. Sí, es un nuevo ciclo, ¿ah? Correcto, sí. Y lo cual ha sido muy aceptado por el público que, con bendición de Dios, se encuentra entre las bandas más preferidas. Sin humillar y sin atender a nadie. No, 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 claro, claro. Todos tienen su mercado, digamos, así es. En su público. Entonces, digamos que la Tecno Banda nació en Sinaloa. Sí. Bueno. ¿Y a quién, Nayarit, le hicieron popular? Correcto, así es. Aunque vaya, hasta algunos norteños de por allá, no, yo, han dicho los creadores de la Tecno Banda. Pero, desgraciadamente, es una mentira, ¿no? Yo, en esta entrevista y en todas las entrevistas, he sido una persona muy honesta y muy sincera, ¿no? Y, este, no le vamos a quitar el privilegio y la honestidad con que los grupos de Sinaloa formaron este estilo. Y han de estar de acuerdo también, todas las agrupaciones, en que esta es una verdad y que vamos a darle honor a quien honor merece. En este caso, los hermanos Rubio, de Mocorito, Sinaloa. Yo he visto la historia también de esto. Hermanos Cota, que indiscutiblemente para mí son excelentes agrupaciones, excelentes músicos. Hasta WhatsApp de Sinaloa, los hermanos Cota. Saludos cordiales, si nos escuchan, y de corazón, un fuerte abrazo. Oiga, platíquenos entonces, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Qué anda haciendo hoy en día la banda R-15? Está con todo esto, lo de la pandemia. ¡Ay, no hay trabajo! ¿Qué ha hecho para sobrevivir? Está sacando esos ahorros. Cuando llenaba los estadios con 50 mil, 100 mil personas. ¿Qué pasa? Cuéntenos, por favor. Exactamente. Mira, después de todo eso, vaya, este, aquí en Guadalajara, en el río Nilo, un centro de espectáculos enorme que se llegaron a meter 110 mil personas. Y, bueno, también banda R-15 tuvo participación en ese elenco. Estuvo Bronco, estuvieron Tigres del Norte y muchos más, entre ellos, pues la banda R-15. Luego, vamos a hablar de, fuera del país, estuvimos en los Espor Arena de los Estados Unidos. Casi toda la Unión Americana anduvimos trabajando y estuvimos también algo muy, muy importante en un teatro muy grande y muy famoso ahí en Los Ángeles, California. Se llama El Millón Dólar. Y ahí también estuvimos un elenco que llevábamos una semana para participar con un set, o sea, una actuación al día, ¿no? Lo hacíamos entre tarde y noche. Iniciaba como a las 5 de la tarde y terminaba como a las 8 de la noche. Entonces, de repente se abarrotó y quedaron las filas afuera y que querían y pues nada más había permiso para un solo evento, ¿no? Entonces, arreglaron rápidamente los empresarios y ya se manejaron dos eventos, uno matutino y otro despertino. Igual estuvo tan abarrotado que se manejó durante un mes completo todo eso, ¿no? Y digo, ok, tantas cosas tan bonitas que hemos vivido allá y aquí en México y ahorita, pues, no hay nada. Estamos, como tú dices, algunos sobreviviendo de los ahorritos. Muchos muchachos trabajando en lo que se puede. Aquí la cosa es sobrevivir de alguna manera. Sí, sí, sí. Pues, nos da mucho gusto esta bonita plática, saber que usted está con bien. Bien, aquí está su hijo. Él es el heredero de la banda, entonces. Así es. Él va a ser el responsable que siga adelante la banda R15, ¿no? Es lo mismo, claro que sí. Primero Dios, primero Dios, esperemos que nos dé licencia. Antes que nada, que nos siga acompañando y todo el público que siga al gusto, ¿verdad? Por la música de banda R15 y esperamos no decepcionarlos. Que la gente, al contrario, este, tenga, como siempre los han tenido con un enorme recuerdo a los compañeros de mi papá, este, don Arturo, don Chava, en fin, Chato Ibarra también. Y ahorita, como lo comentó mi papá, somos, pues, podría decirse... La nueva generación. Claro que sí, de músicos, claro, por supuesto. Y antes que nada, pues, me estaba comentando ahorita cómo vamos, cómo vemos todo este tiempo, ¿verdad? Que vamos para un año ya de pandemia, ya sin eventos, sin trabajo. Yo en lo personal, pues, estoy trabajando aquí en mi mismo pueblo, en casa, Buceto Nayarit. Este, estoy trabajando en el campo, una ordeña, entonces, gracias a Dios, este... Sale para comer, pues. Sí, sí, sí. De ahí estamos sobreviviendo, aparte otro tipo de trabajitos y aquí estamos, gracias a Dios. Como dicen por ahí, mientras Dios nos tenga algo que comer al día y además nos tenga con salud, con eso estamos, de momento... Agradecidos. Agradecidos, así es. Bueno, pues, qué bonita plática. Muchas gracias, señor Corita González, saber, porque suerte de tener muchos seguidores en Estados Unidos, todo nuestro México. Entonces, ¿cuáles son las redes sociales para que la gente lo siga? Claro que sí. Es BANDR15 del Corita González Oficial en Facebook, igual en YouTube, en Twitter y en Instagram. Perfecto, pues nos despedimos con la de... Si tu boquita fuera de chocolate, ¿cómo la ves? Claro que sí, Margarito. Pues, mira, muy agradecido contigo. Gracias por este espacio y un saludo para todos los seguidores, fans de la banda R15. La banda R15 sigue fuerte y sigue con muchas ganas de triunfar y quisiera decirte algo. Échale. Este, tenemos ahorita un proyecto muy fuerte, quizá ya te diste cuenta, no sé, lo voy a comentar. Estoy hablando de el proyecto de los gigantes de la Tecno Banda. Creo yo que los más conocidos en el ambiente, estamos hablando de la banda Maguey, estamos hablando de la banda Machos, estamos hablando de pequeños, la banda Pequeños y estamos hablando de banda R15. Sí, hay muchos más, ¿no? Pero no hemos podido hacer entrar a todo, ¿no? Estamos hablando de Julio César Guerrero de Banda Machos, estamos hablando de Ernesto Solano de Banda Maguey, estamos hablando de... Ramón. Ramón Crisóstomo de Banda Pequeños y un servidor de Corita González. Y está siendo muy aceptado por el público, ya tenemos algo por ahí en las redes y que ya están preguntando cuánto y este... para darle, ¿no? Ahorita estamos en mal momento por lo de la pandemia, pero esto se está poniendo muy bien. Queremos hacer algo grande, esperemos que Dios nos dé la oportunidad, nos dé licencia de lograrlo. Así será. Así será, si Dios lo permite. El nombre sea de Dios. Y pidiendo, pues, para que esta pandemia se extinga, para que la gente vuelva a los tiempos de antes. Claro que sí. Ir a bailar la quebradita, ir a bailar este... No, hombre, el bigote, si tu boquita fuera... No, 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 una chulada, qué hermoso es Nayarit. Gracias a nuestro amigo Josué. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Margarito. Saludos. Saludos. Saludos.